hola chicos de youtube estamos en una video para el canal, este video se va a hablar de como dejar hero strong este juego de cartas que no se pronuncia el nombre y world of warcraft y los otros juegos de estos tres que ven aquí, starcraft es gratuito pero la campaña no hay que pagar por ella y overwatch tampoco se puede jugar porque este salió hace poquito y hay que pagarlo y el diablo 3 también se paga, esta la versión de prueba pero para que vamos a descargar un demo por eso lo descargamos de internet y ya esta, por eso vamos a descargar el battle y este es como un tipo steam o origin que nos va a servir para una interfaz para poder descargar super simple y sentarle directamente a través del programa los juegos, asi que vamos a empezar lo primero que hay que hacer es crearse una cuenta, utiliza entonces el deseo es crearse una cuenta de steam y si hacen la cuenta se la va a cargar el interno, super simple, lo dejo a su confianza una vez ya esta la va a quedar la única de aquí, que es de este y nos va a hacer doble kick y le click que hará abierto este y aquí están todos los juegos, esta es la interfaz que tiene el programa, aquí hay un programa aquí están todos los juegos, se pueden pagar estos 3, y les aseguro que son los mismos los créditos totales, pero hay juegos que igual se pueden pagar para poder comprar cartas en este o poder comprar campeones con plata real, que esto ya lo hace en un mes de misión, en vez de subirse de nivel y ganar plata, paga, el overwatch como pueden ver, taba PC, PS4 y Xbox One el Diablo 3 también, vamos a saltar otro 3, taba de prueba y Starcraft se puede instalar, pero es como pagar, termina y pagar nada más del juego en sí una vez ya instalado el programa, le damos a instalar, no jugar, obviamente, todo bien no instalar, iba a aparecer una barrita aquí, una barrita, y iba a ir sumando y sumando y sumando tiempo y se instalar tranquilamente, igual, los siguientes, los mismos pasos con este, y se van a borrar este creo que pesa 50 GB, o sea, no sé si tanto, pero igual me lo dejan descargando y listo, y eso sería, y aquí está mi idea del juego bueno, si me quieren buscar, yo me llamo Wally Heroes of Strong, para el que me busque y va a jugar sus partidas online, y me va a dejar en los comentarios si quieren jugar conmigo y eso sería todo amigos míos, hasta luego